Se fue al clarear el alma por el camino bañada en llanto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo a mi partida Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde Y al despedirse, sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería